Hola, en este tutorial aprenderemos a hacer un ojo de Justin Bieber. Primero tenemos que trazar ligeramente todas las partes, el párpado y las cejas. Después pasamos a hacer ya las sombras. Vamos a trabajar primero las cejas y después vamos a saltar hacia los párpados. La pupila, como pueden ver, es la parte más importante de nuestro dibujo porque es donde se refleja la vida. Ahora vamos a añadir las pestañas. En las pestañas vamos a hacerlas un poco grandes y después vamos a añadir más sombra. Ahora vamos a borrar dependiendo de la densidad de las sombras. Ahora seguimos trabajando en las cejas porque las cejas son también muy importantes en nuestro dibujo. Y como pueden ver, ya terminamos. Es un bonito ojo de Justin Bieber. Gracias. Gracias.